Veo que no hay ninguna diferencia entre militar y paramilitar. Yo no comprendo la diferencia, mi coronel. Ustedes nunca comprenden nada. Siempre necesitan de una mano dura que les enseñe cómo se deben de hacer las cosas. Así como está un informadito, quiero que me haga dos trabajos. Señor. Y estos son los más importantes de los que has hecho. El primero. Quiero que me des de baja al señor ministro. Se le ha aflojado mucho la lengua con ese maldito vicio del guaro. Mi coronel, ¿y quiere que lo haga de una manera especial o a mi manera? Te voy a ayudar un poquito. El señor ministro acostumbra por las mañanas salir al balcón a tomar café, a fumar y a tomar guaro. Aprovecha el momento. ¿Van a creer que es la guerrilla, mi coronel? Así mismo. Es lo que quiero. Vamos. No me colore el permiso. Estoy muy cerca a la presidencia.